¿Por qué tenés datos actuales? Sí, tenemos la actualización que nos da cuenta de las identidades de los tres evadidos que ya fueron recapturados. Se trata de Carlos D'Angelo, Nahuel Arce y Leandro Cavalier. Para quienes han tomado nota de los rostros y de estos nombres en la anterior información que hemos dado, es conveniente que los vayan tachando de la lista. Todavía resta encontrar al resto de los evadidos. Están buscándolos tanto en la zona de Pajonales, que está adyacente, la autopista Rosario-Santa Fe, que es donde ocurrió este hecho, como entre las casas particulares de Granadero-Vaigorria, porque se presume que la mayoría de los evadidos no tenían ningún tipo de soporte logístico externo para que los hiciera escapar de ese lugar con más premuro y con más distancia. Se presume que están dando vueltas por ahí viendo cómo se pueden escapar a algún lugar seguro. La policía tiene toda esa zona rodeada. Están rastrillando palmo a palmo cada metro del lugar para intentar recapturar estos evadidos de este hecho que ocurrió al mediodía. Se sabe también que robaron armas del camión que estaban llegando. Ah, robaron armas. Robaron armas porque en estos camiones siempre hay armas de dotación para que el personal penitenciario las tenga a mano y eventualmente las pueda usar. Se está recuperando el efectivo que dijimos que había recibido un disparo en este ataque. Está en el hospital Eva Perón de Granadero-Vaigorria. Y la otra información que también está circulando ahora es que se presume que uno de los detenidos, vos sabés que los detenidos estos estaban en la cárcel de Coronda, fueron llevados en las últimas horas a visitas familiares a Rosario y los llevaban de vuelta al penal. Ahí es donde ocurrió esta emboscada en la que dos autos, un Fiat 147 y un Volkswagen Surán Negro, interceptaron al vehículo de transporte penitenciario y propiciaron la fuga de estos presos, la mayoría peligrosos, aunque, como dicen las autoridades santafesinas, ninguno de alto perfil, o sea, ninguno conocido ni vinculado a las grandes bancas. Banda, sigue la búsqueda de estos evadidos. Quedan 10, quedan 10. Todavía 10 que están dando vuelta por esa zona del norte de Rosario. Gracias, Fer. Como siempre, cualquier novedad, Fer Rodríguez nos cuenta todo en nuestra pantalla.